Hola queridos, ¿cómo están? Soy Daniel Javif y quiero aprovechar este espacio para enviarle un cordial beso, abrazo y muchas bendiciones a toda la familia de Guau, la revista. Amigos de Guau, la revista, estamos con el querido más querido de los queridos. ¡Qué bonito! Daniel Javif, ¿cómo estás? Todo muy bien Bolívar. Qué gusto, qué gusto que vienes con esta gira, una gira mundial. Así es querido, mi primer World Tour. Emocionado, entusiasmado, con muchas expectativas y también con muchas incertidumbres, pero feliz y agradecido por el buen recibimiento. Y de todos estos lugares, ¿cuál es el que más te entusiasma visitar? La verdad es que todos tienen algo en particular que me entusiasman. Soy un adicto al viaje, de hecho soy un nómada en muchos sentidos, nómada mental y nómada físico. Viajar es algo que siempre me recuerda que un día voy a tener que partir, entonces cuando llego a una ciudad busco por lo menos alimentarme de su cultura, no nada más de su comida. Así que las últimas que he ido visitando me han dejado muy buenos pedazos de gozo. Santo Domingo, vengo por supuesto para Miami, voy para Argentina, Chile, Nueva York y voy a visitar otras ciudades que he visitado como turista. Entonces, y ahora voy como conferencista. Entonces, cada una en particular, acabo de regresar de España, estuve en Madrid, en Canarias, hablando de Bolívar, en Barcelona. Entonces, cada ciudad voy dejando pedazos por ahí y me va otorgando nuevos pedazos. Y estaba escuchando y sé muchas cosas de tu vida que has pasado muchos procesos, ¿verdad? A veces has saboreado un poco el fracaso. ¿A qué sabe el fracaso? Pues mira, el sentimiento del fracaso es un sentimiento imposibilitador. Es un sentimiento que es cómodo, pero te empuja hacia vivir en la derrota. Aniquila por completo las posibilidades de sierra. Hay gente que yo no creo en el fracaso, sí creo en el sentimiento del fracaso. O sea, sí creo en sentirme fracasado porque me he sentido fracasado. No he estado fracasado, me he equivocado, ¿sabes? Ahora, creo que si te equivocaste por intentar algo nuevo, en realidad no te equivocaste, punto. Ahora, si te equivocaste por intentar algo en lo que ya te habías equivocado, usted es un necio. Es la realidad, ¿sabes? He vivido, y la he vivido las dos, porque me he equivocado por necio, por terco y también me he equivocado por atrevido. Pero de ambas he aprendido, que eso es lo fundamental. He vivido, sí, muchas transformaciones, muchas mutaciones, las sigo viviendo. Por lo regular la gente me dice, ya no eres como antes. Y yo, pues, les agradezco, ¿no? Digo, qué bueno, que ya no soy como antes. Aunque la gente ahora utiliza esa frase como un insulto, ¿no? ¿Cómo has cambiado? Y yo, tú sigues siendo el mismo, qué hueva, bro. Ya todo cambió. ¿Y tú para cuándo, no? Me dan ganas de decirles. ¿Y tú cómo, para cuándo cambias? Ya todo cambió, la tecnología, todo, todo. De verdad, parecería que Jurassic Park fue hace cien años y no, no tiene ni veinte años, ¿no? Y volteas a ver las películas y dices, ¿what? Ahora tienes 4G, ahora te conectas. Estamos en un mundo hiperconectado, o sea, que lo que uno sabe hoy, mañana ya es obsoleto. Entonces, qué bueno, qué bueno seguir en mutación y en constante cambio. Y también eres uno de los motivadores más importantes y más queridos de toda Latinoamérica. Gracias. ¿Qué es lo que te motiva a ti? Eso. Eso. Yo... estoy muy comprometido con mi trabajo, con mi oficio y con mi propósito de vida. Soy tiránico en mis procesos. La verdad es que soy un tipo tiránico en mi orden, en mi disciplina interna. Soy alguien brutalmente exigente y nunca digo así estoy bien. No es lo mejor, la verdad, porque la perfección es enemiga de lo bueno. Pero es un buen sistema perseguir la excelencia en mi caso, dependiendo de tu personalidad. Pero en mi caso, perseguir la excelencia ha sido algo que me permite seguir creciendo. Me inspira la gente. Me inspira el mundo. De verdad, yo lloro con las flores, brother. O sea, yo lloro con nubes, con árboles. Y lo digo en serio, cabrón. O sea, me he descubierto llorando con una flor porque me sorprendo. Nunca he vuelto común la vida que me rodea. O sea, yo creo que vivo en un mundo sobrenatural. O sea, me genera tanta emoción a veces conocer a una persona. Y eso me inspira. Me inspira saber que quiero ser el mejor del mundo. Y dices verdades muy ciertas. ¿Tú crees que la gente está apta para oír verdades? Bueno, es una gran pregunta. Hay gente que quiere la verdad pero no está dispuesta a aceptar la verdad. Hay gente que me pide a mí la verdad y cuando se las digo salen corriendo, ¿no? Por lo regular la gente que nos rodea no quieren la verdad. Quieren que tú seas un porrista. Y yo no soy porrista de nadie. Ahora podríamos pensar que es mi verdad. Pero hay verdades conductuales, hay verdades pragmáticas, pero hay verdades que son absolutas. O sea, realmente yo creo en las cosas absolutas, ¿no? Estás respirando, estás vivo. Sí, no me siento vivo. Sí, brother, no te sientes vivo, pero estás vivo, cabrón. O sea, no porque creas que la luna es de queso, te la puedes comer. Hay cosas que son absolutas y siempre busco, siempre busco redescubrir la verdad, aceptar la verdad. La verdad duele mucho, pero libera. Y es padrísimo vivir de la verdad. Cuando tú te ves al espejo y partes de la verdad, ¡bam! Cambia la vida, ¿no? Te ves al espejo y dices, venga, eres un huevón. Eres un mediocre de primera. Y de repente empiezas a tener esta plática contigo y de repente el diálogo inicia un proceso, ¿verdad? De reconstrucción. Crea un nuevo arco narrativo en tu cabeza y te permite ver un nuevo horizonte cuando aceptas la verdad de quién eres, cabrón. Es horrible tratar de ser alguien que no eres, ¿cierto? Tardo o temprano se te van a ver los hilos. Por verdad. Y también uno de los pilares más importantes de tu vida es tu mamá. Sí, sí, sí. La mejor enseñanza que te ha dado ella. Puta, yo aprendí todo de mi madre, cabrón. Es que es mi superhéroe esa señora. No porque sea mi superhéroe la AME de Six Mica que no la haya querido matar cien veces también, ¿eh? Porque hay veces que uno no siempre se lleva muy bien con sus mentores, ¿no? Pero mi madre es una mujer brutalmente sabia. Mira, yo el día que le dije que quería ser billonario, mi mamá dijo que yo iba a ser billonario el día que haya ayudado un billón de personas. Es una mujer que suele romperme la matrix con los conceptos que tengo yo de la vida, ¿sabes? Me enseñó la fidelidad, me enseñó el perdón, me enseñó la gratitud, me enseñó que no hay mejor frase que la que inicia con un gracias, cabrón. Entonces, enseñanzas, soy el tipo que soy porque fui educado por una reina, por eso trato a mi esposa como princesa. Es así, cabrón. Y aquí siempre le dices gracias. Aquí siempre le digo gracias. No nada más digo gracias, vivo en acción de gracias. Porque decir gracias no es suficiente. Si yo te doy un regalo a ti, tú me dices gracias, pero tú no abres ese regalo, tú eres un ingrato. Dar gracias no es suficiente, es demostrar que estás dando gracias. Yo doy gracias por cada día. Mira, querido, son las una y media, una y cuarto, y yo he vivido como doscientos milagros. ¿Cómo no tuviera yo qué dar gracias? Vivo en plena gratitud. Que alguien venga, utilice su tiempo, se siente aquí, esté interesado por lo que yo tengo que decir. Mierda, eso es digno de agradecer. Que haya alguien que haya salido de su casa súper temprano para venir a trabajar, para poner la cámara, para escuchar, para abrir la oficina. Esos son milagros. Traigo dos puestos en los ojos. Tengo las manos para abrir la puerta. A veces buscamos dar gracias por grandes acontecimientos en nuestra vida y olvidamos dar gracias por los pequeños espacios y los grandes y los pequeños milagros, ¿no? Cuando uno llega a su casa y volta hacia atrás, te das cuenta que viviste un centenar de milagros. Bueno, eso. ¿Y el milagro que te cambió a la persona que eres hoy? No he vivido muchos milagros. No ha sido uno, ha sido un cúmulo de milagros. Me he salvado de muertes, de robos, de enfermedades, de quebrantamientos. No, no, Dios me ha sacado. Yo hasta le he dicho a mí, se me hace que me hiciste medio inmortal, ¿no? Ha salvado mi matrimonio. Vivo milagros todos los días y como vivo en constante agradecimiento. Soy un tipo consecuente a mi gratitud. Soy un tipo que de verdad demuestra su gratitud ante la vida. Yo creo que la gratitud es el secreto de la riqueza, de la bienaventuranza. O sea, soy un tipo tan básico que a veces digo, carajo, ¿a dónde he llegado solamente por haber dado gracias? De verdad, ¿eh? De verdad, lo digo en serio. Sí. Sabes que hemos tenido la suerte de estar en tu show y aquí en Miami terminaste en lágrimas. Sí. ¿Es intenso ese? No siempre termino en lágrimas. La verdad es que cuando logro conectarme a ese nivel es porque suele haber un punto de catarsis. Yo utilizo también el escenario como un lugar para limpiarme, para desbordarme mental, emocional y espiritualmente. Y luego también la carga, por supuesto, emocional que se me coloca arriba del escenario cuando logro conectar con las historias de alguien o con la mirada de alguien. Hay un momento, cada conferencia es muy diferente. Siempre son de alto voltaje, la verdad, pero hay unas que son mucho más nostálgicas, hay otras que son mucho más divertidas, hay otras que son más una stand-up comedy, hay otras que son no tan divertidas, sino son mucho más más intelectuales. Porque cada público exige de ti algo diferente, sí. Y en Miami, y aparte fue un día dificilísimo para mí, brother. O sea, yo estaba viviendo de verdad una batalla brutal, laboral, profesional. Y a veces uno se sube cargadísimo a ese lugar, ¿no? Pero si utilizas el escenario, tiene una magia espectacular de transformar las cosas, de catalizar las cosas. Muchas gracias, Daniel. Y te esperamos, por supuesto, dinos la fecha. Sí, voy a estar el 8 de noviembre de nuevo en Miami, pero casi todo noviembre voy a girar por Estados Unidos. Voy a Chicago, voy a Nueva York, voy a Los Ángeles, voy a Dallas, voy a Denver, voy a Houston, voy a San José, a San Diego, se pueden meter, voy a Phoenix, a Salt Lake City, bla, 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 bla. Voy a visitar casi todo Estados Unidos y también Latinoamérica y todo México. Pero en danieljavif.com, ahí en Tour Dates, ahí pueden encontrar toda la información. Perfecto, chicos, ya saben. Ya se lo saben. ¡Wow! Pues, ¡Wow! ¡Wow! Gracias. Gracias, querido.